Madre, eres ternura Eres una flor blanca y preciosa Llena de amor Madre, eres ternura Eres una flor blanca y preciosa Llena de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Lleno de amor Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que seas el pequeño Al que he acunado Y que se dormía Tan pronto en mis brazos El que se veía El que se veía Al mirar Al mirar el cielo Y cuando rezaba Y cuando rezaba Se ponía serio Sobre ese madero Veo aquel pequeño Señor Que entre los doctores Que entre los doctores Hablaba en el templo Que cuando pregunté Que cuando pregunté Respondió con calma Que de los asuntos De Dios De Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El Rey de los hombres Se llama Jesús Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le perdí Y más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres Y a pobres y enfermos Los miro de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloro en silencio Al morir su amigo Ya cae la tarde Se nublan los cielos Pronto volverás A tu padre eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Como en Nazaret Como en Nazaret Como en Nazaret Tu esclava Tu esclava María María Tú eres mi madre María Tú eres mi amor María Tú eres mi amor María 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 Madre mía Yo te voy Mi corazón María Madre mía Tuyo nombre Es música Más suerte Que el cántico Del ave Y que en el alma El sol Tu nombre sea fuente, no beba el alma mía, y no llena alegría, mi pobre corazón. María, tu eres mi amor, María, tu eres mi amor, María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, tuyo nombre es fuente de pureza, y en la fortaleza hay frágil corazón. Tu nombre sea el agua, que el mío purifique, de cuanto él radique, maligna inclinación. Una de todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, madre del Señor, madre del Salvador. María, entre todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, madre del Señor, madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, madre nuestra eres tú. Virgen del Carmen Mella, Madre del Salvador De tus amantes hijos, oye el cantar de amor De tus amantes hijos, oye el cantar de amor Dios te salve María, del Carmen Mella, Flor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios Dios te salve María, del Carmen Mella, Flor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús Dios te salve María, del Carmen Mella, Flor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre, cristianos de verdad Dios te salve María, del Carmen Mella solo Estrella, flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Salva, Señora Chile, mira que es tu nación. Guíala por la senda de la virtud y honor. Guíala por la senda de la virtud y honor. Dios te salve María, me calme en ella flor. Estrella, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella, estrella que nos guías hacia el océano. Salve María, me calé una 향ol petugia. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador María es esa mujer, esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró ¿Quién será la mujer radiante como el sol? Vecida de resplandor La luna a sus pies, el cielo en derredor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe María es esa mujer, la esposa siempre alegre de José María es esa mujer, esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró María es esa mujer, esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti, fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida, por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro salvador Nuestro salvador Nuestro salvador Nuestro salvador Has querido quedarte, y guardarnos muy dentro, de tu corazón María, madre de mi Señor Nuestro salvador 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 De Dios mi salvador Glorifica mi alma al Señor Y mi espíritu señala De Dios mi salvador Porque quiso mirar la comisión Tu vientre de su esclava Por eso me dirán que soy lechosa De todo poderoso Quiso obras grandes Santo es su nombre Glorifica mi alma al Señor Y mi espíritu señala De Dios mi salvador Glorifica mi alma al Señor Y mi espíritu señala De Dios mi salvador Su ayuda alcanza a los que detenen Y prosigue siempre a sus límites Su brazo llegó a todos los heroicos Arruinó a los que detenen Y me dio a los que detenen Glorifica mi alma al Señor Glorifica mi alma al Señor Mi alma al Señor Y mi espíritu señala De Dios mi salvador De Dios mi salvador De Dios mi salvador Y mi salvador Y mi espíritu señala De Dios mi salvador 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 Primera palabra que sale de un niño inocente Primera palabra de amor transparente Sincera que nace del corazón Snorbaída De fuerza infinita Llena de poesía De suave caricia Llena de ternura y calor Es que eres Tú Madre querida Llena de esperanza Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad Por con nosotros siempre estar Siempre fuiste de nosotros, intercesora De Jesús y los hombres, madre protector Fiel, incansable, paciente, sin paz Y aunque quisiste fama o fortuna Llevabas tu agustia clavada en el corazón Y es que eres tu madre querida Y es lleno de esperanza mi hogar Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad Por con nosotros siempre estar Corriste a tu hijo camino al Calvario Y siempre caminas a nuestro lado En cada caída el auxilio nos das Solo hay amor, ternura, cariño y bondad Gracias madre de la humanidad Por con nosotros siempre estar Gracias madre de la humanidad Gracias madre de la humanidad Gracias madre de la humanidad Hoy con nosotros siempre estar 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 Que hermosa señal que en el cielo aparece Vestida de sol radiante y fulgente Cuidando a tus hijos que sin ti perecen O linda María sagrario viviente Al pleno incansable ve la salvación Calzando la luna ardiente santuario Docena de estrellas envía el dragón Temblando de miedo al ver tu rosario Dios María María Mu asked Y los ángeles luchan, ¿dónde están? La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchan, ¿dónde están? La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. Aunque el mundo de pecado formé un río, morando en la tierra lo desapareces. Llegar a tus brazos con amor ansío, tu hijo querido me compro con creces. María de ayer, de mañana y de siempre, el cielo, la tierra, el mar y la arena. Tu pie victorioso pisara serpiente, bendita tú eres, Madre Nazarena. Martín, la estrella de constante brillar, guerrera incansable de la salvación. María y los ángeles, ¿dónde están? La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchan, ¿dónde están? La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María. María. Amén. Noche se acerca, y se oscurece la fe. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Cuando aparece la luz, y nos sentimos felices. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén.